La familia Mendoza, vamos a escuchar las palabras por parte de sus queridos padres los padrinos de bautizo, los padrinos de pila y lo más importante vamos a guardar las palabras de la pequeña que se está bautizando el día de hoy sin más ni más, vamos a empezar con el señor Franco, su querido padre, por favor por ese ladito para estar así visible, para que todos nos puedan escuchar y voy a pedirle a cada uno de ustedes, vamos a tomar un momento de atención escuchemos por favor, señor Franco, muy buenas tardes En primer lugar, muy buenas tardes a todos ustedes En primer lugar agradecer al señor Fisima por darmos un día más de vida y gracias a mi compadre Efraín, a mi comadre Nelsi y por acá a mi compadre Marco, a mi comadre Nelly, muchísimas gracias y gracias familiares por haberme acompañado por su bautizo de mi hijita gracias a mi hermana, a mis hermanos, aquí que están presentes mis padres mis primas, primos, mis vecinos, muchísimas gracias quiero que me acompañe a todas las últimas consecuencias, gracias ¡Muchas gracias! Ahí está, mi amigo, muchas gracias por estas palabras a su querido padre de la bellita Victoria, el señor Franco Calvo López que por supuesto ha podido expresarse hacia su querida hija y a todos los presentes que hoy están aquí de la misma forma también vamos a invitarle a la señora Elena, su querida madre que nos brinde unas cuantas palabras más dirigido a su querida hija, a sus compadres y a este público maravilloso señora Elena, muy buenas tardes es una mujer de pocas palabras como dicen por ahí, ella más actúa y poco habla que bonito, yo sé que la conocen mucho de ustedes saben la calidad de personas que es y por supuesto, en todo ello estamos aquí presentes ahora sí, vamos a invitar también a los padrinos de bautizo a quien nos brinde las palabras dirigida a la pequeñita Victoria a sus compadres y a todo el público señor Efraín López Dextre muy buenas tardes bueno, buenas tardes con todos así, gracias acá a mi compadre Franco mi madre Lina por el jefe de mi compadrino acá dedicada Vicky, Victoria cualquier cosa estamos acá fuente conmigo cualquier necesidad, duda estamos ahí gracias gracias familiares, primos así es, gracias muchas gracias palabras sinceras por supuesto que ha podido expresarse hoy a su querida hija y también a todos los amigos que están aquí presentes y también de la misma manera vamos a invitarle a la madrina de bautizo a la señora Delsi Zorrilla Benítez por favor también de la misma forma quisiera que más dirigida a la pequeñita porque este día es su fiesta ella se lo merece todo señora Delsi muy buenas tardes buenas tardes con todos familiares con padre Franco un saludo con madre Lina López gracias por cumplir a nuestras personas como su madre como madrina de la victoria cualquier cosa estamos acá cualquier duda que mi hija tiene ahí estaremos gracias con todos gracias ¿dónde está la palma? ahora sí hemos podido escuchar las palabras ya de sus queridos padres y de sus padrinos y de sus padrinos de bautizo ahora también el turno para que se nos puede empezar aquí los padrinos de Pina que por supuesto por supuesto de la misma manera hoy están aquí con el mismo cariño el mismo amor que por supuesto merece la pequeña victoria por el día de su bautizo empezamos empezamos con el señor Marco Cancha Castro por favor brítenos esas hermosas palabras muy buenas tardes bueno señor Franco señora Lina Victoria particularmente les agradezco a ustedes por haberme dirigido ser padrino de Tila y a partir de hoy nos ya denominaremos compadres y a ti Victoria y hijada por mi parte dispuesto a poder contribuir con el desarrollo espiritual en tanto el bautizo es el primer sacramento y mandato divino dentro de los siete que existen dicho esto contribuiré conjuntamente con mi esposa a que ahora adolescente Victoria se desarrolle íntegramente y así vea forjar su futuro más adelante como una buena ciudadana de bien solo con la ilusión y con la idea de que algún día hija tú pues seas una gran profesional o una gran empresaria o persona de bien dentro de nuestra sociedad y para ello pediremos infinitamente a Dios que nos conceda dicha gracia y muchas gracias eso es lo que he podido expresar ahí está muchas gracias se agradece por las buenas palabras las buenas vidas motivación y ahora vamos a poder escuchar también a la madrina de pira a la señora Nelly Mendoza Pulse y también tiene las palabras para expresarse hoy aquí señora Nelly muy buenas tardes buenas tardes con todos los presentes especialmente mi comadre mi compadre la familia Calvo Robles deseable pues hoy un día muy especial para nuestra hija Victoria este que sea un día muy inordinable y que no se olvide el día del bautismo es como un día de nacimiento para nosotros y yo creo como padrinos nosotros tenemos el deber de siempre recordarnos este día porque hoy es una nueva criatura para nosotros Victoria y así pedirle a Dios que nos dé vida y salud para ella poder caminar por un buen camino que sea una señorita de de buenas de buenas virtudes que sea una señorita respetada y así no darle ejemplo para ellos y encabezarles por el buen camino que hoy más necesita la juventud eso es todo muchísimas gracias excelente hermosas palabras que hemos podido escuchar por parte de sus padrinos y de sus queridos padres ahora sí llegó el momento más importante de esta breve ceremonia las palabras correspondientes quizás de agradecimiento y alegría hacia sus padrinos hacia sus padres que hicieron lo posible para que se lleve a cabo esta bonita reunión y también quizás el agradecimiento a todo el público que por supuesto tenía cosas y asuntos que hacer pero se dieron cita para acompañarle a esta buena persona la señorita que se estaba bautizando Victoria ella ella es llamada Victoria Cabo Robles vamos a poder escucharla y quisiera que me regalen el cariño las palmas por favor a ver Victoria si me ponen de pie ella está completamente emocionadísima feliz vamos a escucharla Victoria buenas tardes buenas tardes con todos los niños y los niños son 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 los niños Quizás la alegría y la emoción nos embargan, somos seres humanos, nos emocionamos, eso es parte de la felicidad, así es que todo es normal, siéntete tranquila, aquí estás en familia, una vez más te vuelvo a recalcar que aquí está la gente que verdaderamente siente un buen cariño y un gran aprecio hacia tu persona y hacia tus queridos padrinos y tus padres. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, al Pintis con el potiente, no sé si tienen sus copitas todos, por favor, a ver, ¿les mando sus copitas? A ver, a ver, a ver, a ver, los encargados, los mozos, que levanten los vasitos, ¿saben? Que levanten las copas, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, ya se lo han tomado por ahí, está no sé, sí, bueno, el señor habla mucho, ya me está dando sueño, se han tomado, por favor, sírvanse, sírvanse para poder realizar el brindis correspondiente, ¿sí? Ahí está, por este ladito, sí me parece excelente, ¿ah? Ok.